Buen inicio de semana aquí en YAP TV, comparta esta transmisión. Sesenta segundos informativos hoy lunes veintiuno de junio. Inicia la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en la provincia de Manaví. Jorge Yunda presentó una acción de protección en contra de los integrantes de la comisión de mesa. Doscientas ocho mil dosis de la vacuna AstraZeneca llegaron al Ecuador. Guillermo Lazo viajó a Estados Unidos para una intervención quirúrgica este día miércoles. Él seguirá en funciones. Mucha atención, comparta esta transmisión. Y Ecuador dejó escapar victoria ante Venezuela y sigue sin ganar en la Copa América. Mucha atención. Casos sobornos en Seguro Sucre ya terminó en los Estados Unidos. Sin embargo, en el Ecuador continúan las investigaciones. Sesenta por ciento del costo de un vehículo en el Ecuador corresponde a impuestos, gremios de comercialización, ya piden reformas, quieren vender, y nosotros queremos comprar. Mucha atención, y la Selec calcula en noventa y siete millones de dólares, nuevas acciones para enfrentar la erosión del río Coca y proteger a Coca Codo Sinclair. El valor es preliminar y abarca a dos de tres instancias previstas. Hemos dado lectura titulares. Comparte esta transmisión. Llegamos a ustedes gracias a Lentil Hospicio y Yap Inmobiliario CC, Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez, becas inglés gratuitas. Accede a sus páginas en redes sociales. Psicólogo Walter Chamba, WhatsApp 0994-2389-52. Las consultas son totalmente virtuales. Comparta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!